Ser feliz agradeciendo, incluso todo lo malo, por las lecciones que dan. Producción, edición, voz, texto y música por Rampi, Pane y Banjet, con The Fee. Una forma de ser feliz en la vida es agradeciendo lo que nos viene en la vida. Se trata de un hábito y una costumbre a ser agradecido. Puedes, desde una felicidad plena, ser agradecido en todo momento. Si te encuentras con bloqueos o problemas, puedes agradecerlos por las lecciones que te dan. Yo sé que es difícil al principio agradecer lo malo, pero si lo haces te sentirás más ligero, más feliz y aprenderás de lecciones valiosas como la fortaleza. También puedes agradecer todas las cosas pequeñas y detalles que te pueden aparecer en la vida. Si sientes que tienes una carga de pensamientos negativos, aprende a agradecerlo interiormente y te encontrarás divinamente bien. Yo, desde esta canción, te envío mi agradecimiento por tu escucha. Y decirte que aunque los caminos te sean difíciles, llenos de obstáculos y dramáticos, que sepas que siempre tienes la oportunidad de agradecer. Aférrate a esta abundancia plena que es el agradecimiento y toma los problemas como bendiciones desde la gratitud. La mente se suele distraer muy fácilmente y reconozco que puede resultar difícil ser agradecido en el momento presente. Pero puedes entrenar la mente para la gratitud. Los beneficios de hacer uso de la gratitud son innumerables y muy positivos. Di gracias por todo lo que te viene en tu vida. Y si tienes pensamientos y sentimientos negativos de tristeza, depresión y desesperanza, recuerda que puedes darles la vuelta. Y la forma de hacerlo es diciendo gracias. Puedes dar gracias a Dios por darte la vida y dar infinitas gracias desde tu imaginación a todo. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz y canción. Y te deseo mucha felicidad, salud y riqueza en tu vida. Fin.